¿Qué era la arquitectura para la Grecia Antigua? La arquitectura griega estaba al servicio del individuo y de la ciudad, ágoras para las reuniones políticas, teatros para las representaciones, gimnasios para la recreación, edificios para el consejo y los tribunales, y templos para el culto. Los elementos distintivos de las construcciones eran la línea recta del tintel, la columna, el techo de doble vertiente y el frontón triangular de la fachada. Se guardaba un perfecto equilibrio entre la altura y el grosor de las columnas. Los griegos desarrollaron tres estilos llamados órdenes. El dórico se distingue por una columna gruesa que descansa directamente sobre el suelo y un capitel sencillo. El jónico se caracteriza por una columna esbelta que reposa sobre una base y un capitel que representa dos cojinetes. El corintio muestra una columna y una base iguales a la del orden jónico, pero el capitel semeja a un cesto de hojas de acanto. La acrópolis de Atenas es el más hermoso exponente de la arquitectura griega. Entre sus simetrías construcciones en mármol sobresale el parternón, templo dedicado a Atenea. ¡Dááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Gracias por ver el video.